Jaja, ándele, ahora sí, volar me favorece Ya no tiene escudo esta cosa, si me vienen a ayudar todos Venga, si esta joya aquí, y Iron Man, y todos, me están ayudando Qué buen equipo tengo, carambas Saludcita, saludcita Más saludcita, aquí, aquí, aquí Hola mis amores, ¿me extrañaron? Es muy triste saber que los amores de Black Widow son un par de pistolotas ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Marvel's Avengers El día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en el capítulo anterior Que si te lo perdiste, tienes que checar las palizas que mete esta mujer Porque está pesada, eh Black Widow es el personaje más pesado que tengo hasta ahorita Órale, un platillo volador, no manches Wow, ahora sí lo he visto todo Bueno, parece que ahora sí, estamos en el quimera Y, eh, hay un montón de mutantes, se les podría decir Bueno, son los Inhumans Son los Marvel's Inhumans que están aquí Rondando por este lugar ¿Me hablan acá? Ah, no, es un coleccionable No, bueno, es algo Sí, coleccionable Oh, lo sabía Por poco y se me pierde Y bueno, ya está todo el quimera lleno, vean Hemos rescatado a todos los Inhumanos que estaban encerrados en la pisión Neta, si no vieron el capítulo Vean lo que creo que es el capítulo más intenso que he subido hasta ahorita La cosa se está poniendo ahora sí muy grave Gracias de nuevo Por, bueno, por todo Me has ayudado más de lo que crees, Kamala Sí, sí, porque según ella dice que yo la guié Me gustaría hablar con todos los que están ahí Pero bueno, son platiquitas así nomás por platicarle, ¿no? Nuestra verdadera misión está en la cubierta Dicen que tengo que ir a la torre A la torre A la mesa de guerra Porque los vengadores Ya somos tres vengadores Ya con tres vengadores hacemos una fiesta ¿A poco no? Por supuesto que sí Mira, aquí está el cap Vamos a ver No puedo creer que no estés con nosotros Te necesitamos más que nunca, Cap Cada vengador tiene una plática, si se dan cuenta Con el escudo del cap Así que cada vez que consigamos un vengador nuevo Voy a venir A hablar con el escudo del Capitán América Como todo un loco Se me cierra la garganta Bueno, Tony, háblame Bien, Tony Tenemos que enseñarle al mundo lo que ha estado haciendo AIM Y tengo la oportunidad perfecta La experiencia AIM en Manhattan La presentación de los nuevos adaptoides de Tarleton Irán todas las cadenas de televisión Y creo que sería el lugar ideal para que Reaparezca una docena de Inhumanos desaparecidos Pero debemos tener cuidado AIM ocultará la verdad y matará a los prisioneros antes de arriesgarse a exponerse Necesitamos la ubicación de laboratorio para asegurarlo Suerte que capturaste a la segunda al mando de Tarleton Si alguien puede hacerla hablar, es Bruce Ya se ofreció como voluntario No está mal, Tony Ve a la sala de interrogatorios Le diré a Bruce que ya puede empezar Señorita Romanov El Dr. Hank Pym Desea hablar con usted de la mesa de guerra Cuando tenga un momento Hank Pym O sea, el poderoso Ant-Man En la mesa de guerra Pues estoy en la mesa de guerra Pero no lo veo Este es Iron Man, ¿no? Parece que reclutaste a algunos viejos amigos Ah, ¿te refieres a estos de SHIELD? Creo que tengo que entrar María está organizando su propio equipo Nos prestó a algunos para manejar los sistemas críticos Me alegra escuchar que la comandante Hill sigue al pie del cañón Creo que tengo que entrar por acá Porque dicen que es aquí Bueno, como sea, gente Si les gusta el capítulo No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like De verdad, muchísimas gracias A todos los que siempre están apoyando los capítulos Dejando su like Compartiendo los videos con sus amigos en las redes sociales Créanme que ayudan mucho a que el canal siga creciendo Y también ayudan a que la serie de Marvel's Avengers Siga saliendo Los capítulos siguen saliendo Gracias a ustedes que dejan su like en la parte de abajo Ahora, pues sí, creo que sí, es en la mesa Me conecto aquí y... ¿Pim? Saludos desde el hormiguero Natasha, gracias por toda la ayuda en la prisión de AIM Y por lo que hiciste como Tiny Dancer Tenía curiosidad por saber quién era nuestro misterioso ángel guardián Fue un placer, Hank Tener las manos sucias puede resultar ventajoso Cierto ¿Y cómo demonios lograron activar el quimera y mantenerlo en el aire sin terrigén? El quimera tiene los mismos motores estándar que los antiguos helitransportes Es como un auto híbrido Pero genial Algo me dice que no es solo una llamada de agradecimiento, doctor Me descubriste Estuvimos analizando los datos que me enviaste desde la prisión AIM logró transportar con éxito a la mayoría de los inhumanos Rastré la nave, pero necesitamos que alguien vaya tras ella Haremos todo lo posible Gracias Cargué algunos detalles de la misión en la mesa de guerra Pin fuera Mmm Interesante Señorita Romanoff, bienvenida de vuelta al quimera Tengo datos sobre los posibles desertores de AIM De los que me informó durante su tiempo como Tiny Dancer Marqué una ubicación que podría interesarle en la mesa de guerra Ok, ok Gracias Jarvis Muchos dicen en los comentarios Muchos dicen en los comentarios que no se acostumbran a que le digan quimera al helicarrier Y no, es que este no es el helicarrier El helicarrier es uno, el tricarrier es otro Este se llama el quimera Es decir, es un nuevo modelo Para que me entiendan Son medios de transporte diferentes Entonces vamos a hacer esta misión que es el helitransporte puerco Helitransporte marrano Y tiene bastantes misiones que se pueden hacer Ah caray, ¿qué es esto? Creo que esto se trata de hacer un entrenamiento masivo de los Vengadores que tenemos Porque lo que me dicen nada más es que vaya a la habitación esta virtual A destrozar robots En el... Robots virtuales, básicamente Pero con cada uno de los personajes que tenemos hasta ahorita Voy a ver qué tal está Si veo que es así como que tipo tutorial como siempre Simplemente me los brinco y nos vamos a otra misión Vamos a ver qué tal está esto Si, son tutoriales igual Me van a enseñar a evadir y la fregada Ay, qué chapa Bueno, pero al parecer no sé Así que me va a venir bien La señorita Khan me enseñó la palabra Padrísimo Creo que se aplica a su estilo Felicidades por completar la simulación de entrenamiento de combate No manches, me enseñaron por las cosas que ya sé ¿Disfrutando de la vista? No tanto como para olvidarme de lo que me espera Pero creo que estoy preparado Debo estarlo Muy bien, voy a prepararte la sala de interrogatorios Si quieres hablar, llámame por radio Gracias, Nat Solo necesito Reflexionar sobre algunas cosas antes Sí, bueno No reflexiones demasiado Avisenos si cambia algo Avengers Ya que Roy consiguió los núcleos de energía necesarios para el Quimera Pensé que podía quedarse ahí para echarles una mano Podemos reconfigurar otro robot de A.I.M. para que tome su lugar en el hormiguero Oye, Nat Estoy a punto de hablar con Mónica Va a tratar de manipularte Lo sabes, ¿verdad? Creo que conozco bien a Mónica No, no la conoces Hay mil Mónicas Cambia de una a otra como si se tratara de simples máscaras Sí Mira, lo único que digo es que si entras ahí con ciertas expectativas Te tomará por sorpresa No me dejan entrar a la misión y ahí está No, creo que ya puedo No podía Ok, vamos a hablar con este tipo, a ver qué dicen ¿Vigilan las salidas? Sí, agente Romanov Bien, habrá la escotilla para mí Y para nadie más salvo el Dr. Banner ¿Entendido? Sí, señora Iniciando protocolo de bloqueo de escotilla Y ya no quiero nada de entrenamientos, ¿eh? Nada de entrenamientos chafas Que ya hice mil veces Has trabajado con Mónica Durante mucho tiempo Ha cambiado, ¿verdad? No, verás Me parece que nunca ha sentido nada real por ti Pero si me equivoco Y revela sus auténticas emociones Aprovechalas Úsalas a tu favor Gracias por tu brutal honestidad, Nat Tú puedes, Bruce Y lo que es más importante Tienes que hacerlo Necesitamos encontrar al resto de prisioneros inhumanos Antes de arruinarles la fiesta de la experiencia AIM O sea Que por eso Mandan a Bruce Banner Ya, ya, ya Voy entendiendo ¿Qué pasa aquí? Bueno, todo dependerá De si realmente Mónica sentía algo por Banner O no, ¿sabes? Se va a tratar de aplicar la seducción, ¿no? Para sacarle la verdad Y decir ¿Dónde está el asqueroso cabezón? Dime dónde está el mendigo cabezón Bien ¿Estamos listos? Listísimos Espérame que estoy jugando con una sola mano ¿Por qué Epsilon? Porque tengo Tengo mi bebida en la otra Necesití de la tarde ¿Crees que Bruce obtendrá información de Mónica? Sí Creo que sí Debemos encontrar el laboratorio de Tarleton Yo creo que está listo Ojalá tengas razón Esta entrevista podría ser un desastre Oh, qué buena pantalla Por eso lo hacemos en el corralito del Grandulón Las películas de Avengers se verían muy bien en una pantalla Sí ¿Crees que Bruce está listo? Eso espero Cuando acabemos con la fiesta de Tarleton Se deshará de todo Experiencia A y M Hay mejores nombres Oye, necesitamos la ubicación del laboratorio Cientos de inhumanos dependen de ello Así que Tiny Dancer, ¿no? Adivinaré Tú te habrías puesto Rocketman Por favor, para nada Para mí, Candle in the Wind El show va a comenzar Y sí dijo, ¿no? Que se iba a poner Rocketman Él se habría puesto Rocketman Adivinaré Planean una gran revelación para el lanzamiento de los Adaptoides El regreso triunfal de los Avengers Encarcelamiento Y tortura Así A y M planea Hacer del mundo un mejor lugar Por favor Ébola Piruela Polio Letales De no ser por las ratas Los inhumanos no están enfermos Mónica Solo te interesan sus poderes para hacer tus robots Robots con una IA compleja Capaces de evaluar la aplicación más eficaz de sus poderes Todo con bajas humanas mínimas ¿Dónde está el laboratorio, Mónica? Puedes usar ingeniería inversa con el Terrigen Pero será catastrófico Y lo sabes Presenciaste el A-Day Y de repetirlo No solo pondrás en peligro a los inhumanos Sino a toda la humanidad Que yo sepa El A-Day fue su error Ay, maldición Esa mesa no resistirá No me salió la jugada Veo que hay cosas que no cambian Todo es un experimento para ti, ¿verdad? Eso somos Darletron Los inhumanos Yo Recorre la Tierra No hallarás el laboratorio Los adaptoides llegarán, Bruce ¡Salvar al mundo exige sacrificios! Ay, sí, dejó las manitas marcadas Voy a entrar Debemos hallar el laboratorio Jarvis Los sensores detectan fuerzas de A y M Darletron viene por sus secuaz Nah, Quinjet Me leíste la mente Tú conmigo De acuerdo Oye, solo Ten mucho cuidado Lo tendrás y lo tienes Tengo mi traje, Bruce Por favor Kamala, ¿vamos? Ay, no No podemos dejar que A y M Nos impida contarle a la prensa Lo de los inhumanos Creo que Georgie nos mantiene en la mira Tienes razón, Tony Se aproxima todo un batallón De naves de combate Bruce ¿Código verde? Parecen ansiosos por recuperar a la doctora Papaji Jarvis Vigila a nuestra invitada Yo no quería a Kamala Yo quería a Black Widow Jarvis ¡Fuerta! Uh-oh Uh-oh Ok Ok, mira, cofre Dorado ¡Uf! Dorado ¡Uf! Guantecitos me los pongo Yeah Estoy bien equipado Jarvis ¿Puedes abrir esta? Disculpe, señor Ahí en el estado ¿Qué hago? Supongo que lo haremos a la antigua Sí ¡Uf! No, pero No eres Iron Man, niña Caray, esto es otro nivel Se le nota que es nueva Si sobrevives a esto Quizá podrías trabajar para mí Esto sería fantástico Genial Se le pasó a la mano Pero se va a ir enojados Yo derribaré Toma, manotas ¡Ah, jole! ¡No, ma! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Así se saca a volar Un enemigo, caray Así me gusta ¡Lánzalo hacia los baños y ponte marcha! Voy un paso por delante Venga Ya Ok La estaba regando Pero luego ya no ¿Esos son Watch Dogs? ¿O son de A y M? ¿Qué no puedo darle? ¡Dale, Chihuahua Escamala! Oh, que lachimendi borrayito Listo Tomy, necesitamos apoyo aéreo ¡Sube aquí, ya! ¡Gartado! Jarvis, los cañones Darleton irá hacia allá De un momento a otro Ábrete paso hasta la sala de control Pégale a todo lo que se acerque A los núcleos de energía Con gusto Ok Ya soy superhéroe oficial Superhéroe oficial Vamos 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 Señorita Khan Entraron en la sala de control Voy para allá Debe darse prisa Ahí voy Jarvis Tranquilo No sé si puedo hacer esto Aquí estamos demasiado ¡Sí puedes! ¡Cómala! ¡Éjole! ¡Sí que puedes hacerlo! ¡Sí puedes! ¡Cómala! Se puso intenso Y nos llegaron a atacar En el quimera ¿Qué pasa aquí? Necesitamos que Thor Dios del trueno Venga a ayudarnos Thor Estos cuates ¿Qué onda? ¡Saqueadores! ¡Malnacidos! ¿Qué les pasa? Están vandalizando Todo el lugar Como Cholos Les metieron programación De cholos A los robots Programación de cholos Toma El mendigo rayo Claro Tenía que ser el rayo Este No tengo a Kamala Que es la que no hace Nada chido Digo Si hace cosas chidas Pero ya una vez Que manejaste a Black Widow Ya no Ya una vez Que viste el paraíso Ya es como si no hiciera nada Este compa Le esquiva todo A ella Y a Black Widow No le esquivaba nada Ya venga Kamala Venga Demuestra que tú también puedes Demuestra que tú también puedes Ah Ya se rompió Kamala ¿Esto qué? Explota Ahí sí Ahí sí Enemigo Enemigo Ven Muy bien ¿Dónde es la fiesta? Tres en punto Los tengo Cúbreme ¿Dónde dejaste a la chica? La chica está en la sala de control Pateando traseros de A y M ¿Dónde están ustedes abuelos? Bien Ya te estás acostumbrando A esto de las bromas Kamala Le dijo abuelo ¿Dónde diablos está Hulk? Bendiga amor Soy respetuosa Contingente de fuerzas de A y M Les estoy esquivando bien Lo que sé de cada quien Les estoy esquivando Bien bonito Venga Bien Dos Así Por el grandote Espérate que se lanza hielo Espérate que ese grandote lanza hielo Oh 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 Ese men de atrás Me está escribillando No Rayo Rayo Necesito salvarme de este grandote Porque es el que me está más viviendo Listo Grandote menos Ya Ya Oh Listo Exterminado Y estos no aguantan nada Si no fuera por el escudito Ese chapa que tienen Ni me aguantaría nada Ay me choca que Kamala no los alcance Caray Pues para que Disciren las manotas Bien por eso Prefiero a Black Widow Porque Kamala a pesar de sus manotas Y todo No los alcanza ¿Sigues siendo Tú? Lo siento Jarvis Ya no está en casa Kamala Te tenemos con esto Oh oh Y me mandaron un hugo grandote Estoy en aprietos Chicos Tus amigos no sabrán nada de esto Hasta que sea demasiado tarde Oh oh Aún tienes que vencerme a mí Me lo agarrar a puños así Eh eh Tranquilo eh Deberías haber aceptado Tranquilo ¿Y terminar como todos esos inhumanos? ¿Así? No ¿Por qué no te largas con Mónica? ¿Por qué haces esto? Ya lo descubrirás Estos Avengers Se están usando Kamala A mí no intentes engañarme viejo No va a funcionar Eres tan ingenuo ¡Cállate! Tus amigos te decepcionarán ¿Qué haces? Tengo fe en Bruce y los demás No como tú Yo solía detenerlo Así es Vamos a recordarle al mundo Que son los amigas ¿Estás bien? Eso creo señorita Khan Gracias ¡Gané! ¡No manches! Pero temo que la doctora Rappacini escapó En problemas Kamala Te necesito encubierta ya ¡Allá voy! Y estos no saben ni lo que me estaba enfrentando yo Está escapando Ay pero nos dejó una sorpresita ¡Oh shit! ¡Ay pobre del que le cayó eso encima! Estamos en vivo desde la experiencia A&M en Manhattan Viendo el regreso de los Avengers ¿Qué no es el hombre que... Parece que están atacando a la ciudad ¡Tú graba! ¡Tú graba! ¡Oh! ¡Oh! No es una coincidencia que este ataque ocurra el mismo día Y que A&M presentaría su nuevo y prometedor proyecto adaptoide ¡Oh! ¡Ay cielos! Le iba a caer a otro ¡Nada! ¡Gracias! ¡Oh! Si era el hombre que desaparecía ¿no? Misteriosamente ¡Les advierto! ¡Que no estoy de buen humor! ¡Yeah! 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 ¡Venga! ¡Nos van a dar otro! ¡Momento! ¡El último! ¿Ese es Thor? Es el último personaje que nos faltaba Claro y el Cap pero él está muerto Así que no vale Mantén RT para activarla ¿Fuerza de Odín? A ver ¡Diablos! ¡Thor! ¿Dónde rayos saliste? ¿A ver? ¿Se veía a los plebeyos cuando empezaron a llover trozos de metal desde el cielo? ¡Le da muchísimo gusto verte! Eh... un poco dramático ¿no crees? ¡Eso no importa! ¡Ya está aquí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Sí es cierto! ¡Eso es lo que importa nomás! ¡Mira! ¡Y puedo volar eh! ¡Pero si le atinas Thor! ¡Es mucho mejor! ¡Ja ja ja! ¡Oy! ¡Ah monstruitos! ¡Me tienen de estar estorbando caray! ¡No me voy a poder aquí! ¡No mientras haya mortales! ¡No me dejan! ¡Me van a matar! ¿Dónde estás doctor? ¿No puedes dar la cara? ¡Thor! ¿Qué pasó? ¡Ese chido! ¡Estoy sacadísimo de onda con esto porque ya casi me matan a Thor! ¡No hizo nada! ¡Venga! Creo que su martillo hace muchísimo daño si lo aviento así que... ¡Voy a aprovechar eso! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mío! ¡Y mi martillo! ¡Ahí está! ¡No pasa la barrera creo! ¡El martillo no pasa la barrera! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Este mendigo robot caray! ¡Es el que me está fastidiando! ¡Posiciones de blanqueo! ¡No le hago nada! ¡No sé quién es ese pero no le hago nada! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rápete que no te agrandallen! ¡Vamos! ¡No! ¡No puedo entrar! ¡Pero qué pasa aquí caray! ¡No puedes hacer nada Thor! ¡En serio! ¡Apenas cintas y te matan! ¡No! ¡Saludcita! ¡Saludcita! ¡Más saludcita! ¡Aquí! 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 Oigan se fijaron que estaba buggeado mi... Mi poder. La furia de Odín estaba buggeada. Y se había quedado activada permanentemente. Y ya no. Ya no. Ahora sí le tengo que dejar apretado. Creo que se quedó apretado el botón. No porque no se desgastaba. Y ahora sí se desgasta. ¿Quién sabe? Estaba bien raro. Se quedó buggeado. Bueno ya tengo más salud. ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Maldita porquería! ¡Para que prendas a no estar! ¡Oh! ¡Lo ejecuté! ¡Lo ejecuté! ¡Lo ejecuté! ¡Oh! ¡Venga Thor! ¡Venga Thor! ¡Dios del... ¡Thor! ¡Dios del Thor! ¡Thor! ¡Dios del Thor! ¿Qué estuvo bien chafo ese rayo que le lanzaste Thor? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿De dónde te salió ese rayo que no tenía nada de fuerza? ¿Ese rayo de dónde te salió? ¡Explícame! ¡Dios! Ok, ya. Por lo menos. ¿Quién sigue? ¡Venga! ¡Al poder! ¡Hola! ¡Ájale! Como en los viejos tiempos. Creo que a mí también me extrañaba. ¡Allá voy! ¡Hulk! ¿Tú puedes? ¡Venga! ¡Nos deshacemos de todo esto! ¡Ahora sí, Vengadores Unidos! ¡Ay! ¡Acabo de romper mi corazón yo solito! ¡No está el cap para pronunciar esas bonitas palabras! ¡Ni Pepe, hijo! ¡Y otro de estos! ¡Otro de estos fastidiosos! Es que, ¿por qué vuela, Thor? Yo ni siquiera quiero que vuele, pero él vuela. No sé por qué. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya me van a matar! ¡Ay, santo cielo! ¡Ay, santo cielo! ¡Pero! ¡Ya déjenme tranquilo! ¡Caray, soy Thor! ¿No tienen respeto por los dioses o qué? ¡Hala de blasfemos! Les voy a caer por encima. Sí. Definitivamente sí les voy a caer por encima. Mira. ¡No, aquí me dio! Justo cuando iba entrando me dio. Ok, tengo aquí un poder. ¿Este? ¡Ea! Me gusta. Me ayudó mucho ese poder. Me ayudó mucho. ¡Ay! Soy un grandón de aquí. ¡No te preocupes! ¡Ya puedes! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡No, Maca! Yo de pronto llegaron los grandotes. El equipo de los grandotes de ahí. ¡Maldita! ¡Vámonos! Hay que volver por aquí ya que ya... ¡Ay, mira! Llevo Hulk a ayudarme. ¡Hulk! ¿Te estás muriendo? ¡Revivir! ¿Cómo? ¿Y cómo lo revivo? ¡Ay! Me tengo que quedar aquí. ¿Tú retires el tiro? ¡Eh! ¡No dejé este me... ¡Toma! 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 ¡No! ¡No se puede! O sea, ¿no? ¿Qué pasa con Thor? Sigo insistiendo. Blackweb o es mi favorita. Digo, Thor vuela y todo lo que quieras, pero... Digo. A Black... Con Blackweb o me hubiera reventado a ese de volada. Sí. Definitivamente. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡No manches! ¡Era mío! ¡Era mío! ¿Ahí está? ¡Ahí está! ¡Venga! Es una cosa que me desespera que vuela sin que yo quiera que vuele. Y estando volando se... Y estando volando se... Se lo agandayan. ¡Eso! ¡Hulk! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hulk! ¡No manches! ¡Era mío! ¡Era mío, Hulk! Haría pedazos la nave. ¿Qué pasó, Hulk? ¿Qué será mío? ¡Ándele! 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 Ok, falta uno más. Está del otro lado. Vamos para allá. Bien. ¡Oh! ¡Qué bonito! Vuela Thor. Lo que sea de cada quien sí vuela chido. Digo, me desespera cuando vuela porque siento que no evade nada, pero... No, sí evade, mira. Sí evade, pero cuando se le arroja, al parecer. Venga. 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 Ya llegó Hulk. Acaba de llegar Hulk a la fiesta. ¡Ayúdame, Hulkcito! ¡Ayúdame, Hulk cosito! ¿Qué? Se murió. Se murió Hulk. Vale. Yo para la derecha, tú por la izquierda. Bueno. O por donde quieras. No, Hulk ya se lo va a exterminar. Bueno, yo curo a Hulk. ¿Qué está pasando aquí? ¿Le ayudo? Ahí va. ¡Ah! Es que sí trataba de ayudarle. ¡Wow! Muerto. ¡Uper muerto! Agarramos un poquito de sal. No es cierto. Pero los motores no responden. Vas o medio hielo, lad. Ok. O sea, deberías apresurarte, Thor. ¿A dónde? ¿A dónde exactamente? Nunca, amigo. Ah, ya. Yo sí puedo incendiarlo. El primero no caerá. No de nuevo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Algunos drones se dirigen a la cubierta de mando. ¡Ay, sí! ¡No me encantó! ¡Ay, este trae escudo! Aguas. Aguas que este trae escudo, ¿eh? ¡Ándele! Ahora sí, volar me favorece. Ahora sí, para que veas, me gusta volar. Venga. Ya no tienes cubo esta cosa. Ya no tienes cubo esta cosa. Si me vienen a ayudar todos. ¡Venga, sí está hoy aquí! ¡Y Iron Man! ¡Y todos! ¡Me están ayudando! ¡Qué buen equipo tengo! ¡Carapas! ¡Por fin! ¡Y miren lo que voy a hacer! ¡Toma! ¡Ah, no estuvo tan violento! Al menos no como yo esperaba. ¿Ya? ¿Lo puedo ejecutar? ¿Toma? ¿Toma? Y... ¡Está entrando en pánico! ¡Toma! ¿Sabe que tenemos a los humanos y suficientes pruebas en su contra? No me ayudó el Hulk. Está ocupado. Pero este ya se murió. ¡Venga! ¡Súper muertos todos! ¡Genial! ¡Se reactivaron los subsistemas de seguridad! ¡Funciona! ¿Puedes habilitar el bloqueo? ¡Ya estoy en eso! ¿Dónde está? Ok. ¿De qué lado? ¿Tenemos que vencer a otro robot de estos? ¡Uf! ¿Cuántos de estos hay? ¡Ay! ¡Alguien me... ¡Ay! ¡Me están dando! ¡Ay! ¡Me están dando! Ok. Hay un gran golpe. Vamos a volar. Vamos a darle en la antenita, ¿no? ¡Bótense bien o se callan los dos! ¡Está regañando! ¡Ya! ¡Bajamos el escudo! ¡Le bajamos el escudo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por el malo es que me baja una buena cantidad de vida! ¡Este sojete! ¡Este sojete sí me baja una buena cantidad de vida! ¡Ahí voy! ¡Este poder sí me gusta! ¡Se le acabó el blindado! ¡Ay! ¿Siguen cayendo los rayos? ¡Wow! ¡Qué buena onda! ¡Wow! ¡Qué buena onda! ¡Oma! ¡Uy! ¡Cerca! ¡Venga! Creo que... Creo que está Iron Man con el Hulkbuster, ¿eh? Creo que sí está Iron Man ahí con el Hulkbuster. ¡Oh! ¿Cómo vamos con los robots? ¡Buenísimo! Tal vez te falta un poco de práctica. ¡Tonic, compórtate! ¡Aún tengo una bajo la manga, Avengers! Black Widow es como la mamá, ¿no? ¡Ahíjole! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es un grandote! ¡Ok! Nada que el dios del trueno no pueda hacer. ¡El punto es que para eso somos un equipo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós, pistolita número uno! ¡No es cierto! ¡Ahora sí! ¡Adiós, pistolita número uno! ¡Adiós, pistolita número uno! ¡Chicos, el primer no puede aguantar esto mucho más! ¡La sala de máquinas ha sufrido demasiados daños! ¡Dos! ¡Venga! ¡Lo estoy haciendo! ¡Ay! ¡Algo azul! Espérenme. ¡Ya vengo! ¿Te encargas, no, Tony? Yo vengo por un cuadrito. Listo, ya estoy. ¡Vamos! ¡Te ayudo! ¡Oh! ¡No, espérate! ¡Aquí hay más! ¡Hulk! ¡Nos ayudas! ¡Vente, papacito! ¡Vente, papucho! ¡Yo te llevo! Como si pudiera aguantar a Hulk, ¿no? ¡Oh! ¡Ya vi su punto débil! ¡Ahí es! ¡Justo ahí! ¡Es como que su entrepierna robótica! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Ya con esto! ¡Espérate! ¡Algo va a ser! ¡Ay, pobrecito de Hulk! ¡Para eso lo traje nada más! ¡Para que le metieran un catorrado ahí! ¿Qué es esto? ¡Seguro que este escudo te parece familiar! ¡Está! ¡Y original! ¿Y luego qué? ¿Piensas copiarme el peinado? ¡Oh! ¡Espera! ¡Dice! ¡Presiona el EVE y hierba! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ok! ¡Creo que le voy a lanzar un Zupa! ¡Power! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Creo que ya entendí! ¡Presiono esto! ¡Marco esto! Aquí Y presiono ¡Qué cómala! ¡Órale! ¡Murió! ¡Qué mala! ¡Toni! ¡Fácil! ¡Tratamos de reiniciar los motores! ¡Pero no alcanza la energía! ¡Se acaba el tiempo! ¡Prepárense para el impacto! ¿Qué brumos vamos a chocar? ¡Oye, Dios del trueno! ¡Haz lo tuyo! ¡Mantente detrás de mí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Nos vamos a estrellar? ¡Venga, venga, venga! ¡Esto es rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Y así! ¡Está funcionando! ¡Oh! ¡Ja, la de I.M. La torre de I.M. explotó. ¿Acaso todos han perdido la cabeza? ¡Ah! Regresa el hijo pródigo. ¡Casi arrasan con todo Manhattan! ¡Alto, don Perfecto! ¿Dónde estabas mientras el mundo acababa? Asimilando mis fracasos. ¡No cometiendo nuevos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos todos a calmarnos. El plan era interrumpir la experiencia a I.M. Mostrarle al mundo lo que Tarleton planeaba. ¿Aquellos adaptoides? ¡Ellos extraen sus poderes mediante la tortura de estos inhumanos! Los exponen a cantidades casi letales de terrigen oscuro. Y eso es solo el principio. Georgie se prepara para la guerra. Y lo peor es que Kamala encontró algo que nos mostrará lo que sucedió con Steve. Hola. Hola. Todo héroe tiene su momento. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Muéstrame la grabación. ¿Charbis? ¿Puedes...? ¿Estás listo? Descifré la codificación. Así que hay más por ver. ¡George! ¡Debemos apagar el reactor! ¡Nos lleva directo a la señal de calor! Intenté, pero no hay forma de separar el cristal. Pues vete. ¡Y sella la puerta! ¿Qué? ¡George! ¡Vete! No. Esto no puede ser. ¡Ve a la cubierta de mando! ¿Qué? ¡Evacúa! ¡Ahora! No, 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 Cap. ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¡Quédense! ¡Detente! ¡Espera! ¡Quédense! ¡No! El Cap destrozó el reactor. Debió tener un motivo. ¿Cuál sería? Cientos de personas se infectaron. Hubo muertos. Solo tranquilízate. Asume tu responsabilidad, Tony. Ah, ese es el Bruce que conozco. ¿Qué tal si nos vuelves a traicionar a todos? Este no es el momento. No, está bien, Nat. Ha estado esperando esto desde Golden Acres. ¿No es así? ¡No es así! Es nuestra culpa. De todos. ¿Por qué no lo entiendes? Lo que entiendo es que te crees las estupideces que dijiste en la audiencia. Creo que somos un peligro. ¿Crees que el mundo está mejor sin nosotros? Sí. Me largo. No has cambiado nada. Mirará. No tiene solución. No tiene una cura. Realicé experimentos con promeso ADN una y otra y otra vez. Tú y yo creamos el mal perfecto. No, de hecho, hice mi trabajo. Tomé las decisiones difíciles. Basta. Doy la cara por aquellos que me hicieron ser quien soy. Te lo advierto. ¿Qué pasa, Bruce? ¿Te hago enojar? Siempre ha sido tu problema. Huyes de quién eres. De lo que eres. Tal vez por eso, Mónica te dio la cara. ¡Viva! Estaba de acuerdo contigo, grandulón. Ese Varen es un cobarde. ¡Hey! ¡Ya basta! Es exactamente lo que Tarleton quiere. No te metas en esto, niña. ¡No, no, no! ¿Te haces viejo, bicho? ¡Solo, eso, pisas! ¡Ya me cansé de que me maldates! Aguante. ¿Ok? Este... Supongo que se acabó. Estoy sola. No exactamente, señorita Khan. Jarvis. Asumo que puedes mantener esto en el aire, ¿no? Durante bastante tiempo. Sí. ¡Ay, qué alivio! Este... Este... Pues por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario si les gustó este capítulo para que sigan saliendo más de Marvel's Inhumans. Ah, no. Perdón. Marvel's Avengers. Siempre me confundo porque como esto se trata de los inhumanos... Lo confundo. Perdón. Marvel's Avengers, para todos ustedes, sigan disfrutando esta serie y síganme ayudando dejando su like y compartiendo los videos con sus amigos. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!